Mira, voy a intentar poner la cámara así Uff, se va a caer toda la mierda Si ustedes vieran como carajo está la cámara ahora puesta Buen día gente, bienvenido de un día nuevo Hace mucho que no hacía un video Me lo estuvieron pidiendo, me estuvieron escribiendo Me estuvieron comentando los videos, me estuvieron atomizando Y bueno, dije, es hoy Mega congestionada Traje acá unas Oh, está rica Una fruta, que tiene un bicho Ahora sí La Rosita me dijo Tenéis que hacer Preguntas Y me mandó preguntas No lo van a poder creer Una estupidez de las preguntas Pero yo dije, bueno A ver Qué carajo me dijo A ver, ¿dónde mierda me las puso? Puta que los padre Acá Unas estupideces las preguntas que me mató la Rosita Pero bueno Vamos a ver si contestamos Y sirve Uno O primera O llámenlo como quieran ¿Cuál es el objeto más raro en tu habitación? Lo recién cuando me ponen esas preguntas Yo dije Pero a la gente le chupa un huevo a eso En mi cuarto El objeto más raro Te diré una araña Pero no es un objeto No sé No sé Las madres entenderían Un chupete Las luces colgadas Arriba Poquito Para no dormir a la oscuridad Pero no No sé En mi habitación no tengo objetos raros Tengo objetos normales Muy bien No, tengo todo normal No sé qué le llaman raro Ojito Boludo Si la Rosita me pregunta eso Debe ser que en el cuarto Ella debe haber Mirá, ni te puedo decir Dos ¿Cuál es el personaje de la historia Que más te gusta? Claro, la Rosita me escribió estas preguntas Y yo me cagaba de la risa Boludo Yo me decía Pero Ella cuando estábamos en la escuela En la historia Boludo No estudiaba ¿Qué me pregunta a mí sobre historia? ¿Qué se hace? Que el intelecto aleja de la gran puta Pero bueno A ver No es que soy A ver Te puedo decir mucho Como Jim Ciscano Bueno O Jesús de Nazaret No te diría Pero como me gusta Época griega Romana Y hablo mucho Te diría Aristóteles Aristóteles De Grecia Ahí Un filósofo Hablar mucho Igual No es un carajo Pero bueno No hay Indicios de que haya hecho Algo importante O predicado la palabra Pero como era filósofo Y le pasaba Encantándola Y la época griega Y todo Bueno Me quedo con Aristóteles Pregunta pedorra Ah Esta está buena ¿Qué rasgo De tu personalidad Te disgusta más? Que soy muy fría En algunas cosas No tengo empatía Para nada Es que yo me doy muy cuenta Cuando una persona No sé Usa Su discapacidad Para darte lástima O para Para que le des algo O algo No sé O por ejemplo Yo qué sé Me pasaba mucho Cuando vivía antes En el internao Con la Con la rusita Venían a otras Y se ponían a llorar Porque el novio La dejaban Y todo Y todo el mundo La abrazaba No la rusita Otra Otra rusa también Y la abrazaba Ay pobrecita Que no sé qué Y yo decía Pobrecita no boluda Hace tres meses Te vengo diciendo Que tu novio Te está corneando Y ahora que Te diste cuenta Por fin Que abriste los ojos Y no te volviste más ciega Te ponía a llorar Es como que Me siento que la gente Ay le pongo un poquito Más empatía Le acaba de dejarte El novio Que no sé qué Que no sé cuánto Anda a tomarte Leche vaca Hija de la gran puta Eso Eso es que soy muy Soy muy fría Para algunas cosas No sé Yo veo un muerto Y no me pasa nada Yo podría trabajar Perfectamente En la morgue Boludo Bueno En la morgue No por el tema De los espíritus Si somos tres o cuatro Juntos Ahí sí podría trabajar Si no Pero bueno Eso A mí Con boludeces no ¿Cuál ha sido El momento más feliz De tu vida? Mira Te diría el nacimiento De mis hijos Pero Está empatado Con el día Que me enteré Que estaba embarazada De Liutauras Ese día Que me enteré Que estaba embarazada De Liutauras Porque lo estábamos buscando Porque quería ser mamá Porque era cumplir un sueño Eso De sentir las patitas Y todo Las patadas Y eso Es eso El nacimiento Porque con el parto No te voy a mentir Las mujeres saben Estaba ya Los que no vieron el video Del primer parto Y todo eso Se los voy a dejar En una de estas esquinas El de Matías El de Liutauras Y después Podrán ver el de Matías Como es para ir a Noruega Y todo eso Pero bueno Sin salir de la pregunta Sí Nació todo lo más bien Pero yo perdí tanta sangre Con Liutauras Que yo El pibe lo vi un día después No podía abrir los ojos No estaba consciente Me desmayaba Hasta llegar a casa Era como que Una semana estuve Sin entender Que había parido Entonces Te digo que compite más El haberme dado cuenta De que estaba embarazada Eso Porque estaba lúcida Y bueno Por todo lo que significaba ¿Qué don te gustaría tener? ¿Qué don me gustaría tener? Qué buena No sé Me da como cosita Me gustaría como que Tener el don de Medium Como que Que se me aparezcan Los muertos Pero así en estilo ángeles No sombras o algo Porque yo he visto Reportajes y todo Y eso me parece fascinante Tener el don De comunicar Entre los muertos La vida de los muertos Entre otros planos Eso Eso no lo tiene cualquiera Me gustaría mucho Estaría muy bueno Muy bueno estaría eso Porque eso es un don Se trabaja Eso es un don No seamos boludos A ver Es que cualquier lugar Que vaya Tiene cosa buena Y cosa mala Es que me pasa lo mismo Es cuando vas a un lugar Boludo Cuando vas a un país No les pasa Cuando vas a un país De vacaciones Por ejemplo Brasil O ustedes que son De allá de Sudamérica Viviría acá Pero cuando estás viviendo ahí Te das cuenta Que es otra cosa Totalmente Una cosa es vivir Otra cosa es ir de paseo Pero así para vivir Vivir No sé En alguna Algún pueblito de Italia Alguna isla de Grecia Ahí Donde no Pero Lituania me gusta mucho Si me va a ir muy lejos No hay tornado No hay tsunami No hay ataques terroristas No hay esa subpoblación De turistas Está en el medio de Europa Puedo viajar a donde quiero A mí Lituania me parece Un país espectacular Para vivir Bueno la gente Tenemos que esperar Un poquito más Que se termine de morir Los soviéticos Amargos de mierda Incogible Y después todo lo demás Muy bien ¿Cuál ha sido Tu mejor golpe de suerte? Uy que buena pregunta Le estoy diciendo Que las estoy pensando ahora Porque no las vi O sea Les eché un ojito ayer A la Rusita Las preguntas Pero no es que me Indagué en el tema Golpe de suerte Ah Conocer a mi marido Eso fue suerte tremenda El destino boludo Es que si yo no hubiera jugado Al reto Y no hubiera perdido Y no me hubiera descargado Esa aplicación Que no tenía Ni puta idea Que existía No lo hubiera conocido Es que es así Eso fue la otra suerte El destino ¿Qué te quita el sueño? Garcha ¿Cuándo garcha? ¿Viste? ¿Viste cuando te estás durmiendo Y garcha Y después ya no querés dormir Tenés hambre Y sé Bueno Eso me quita el sueño Y boludo Yo no miento Disculpen Pero yo no miento Es así Cosas de la vida A ver ¿A qué le temes? A las arañas Bueno Y a perder a mis hijos Y todo eso Obvio Que les pase algo A tus nenes Las arañas Más que todo O sea yo Los míos fobia De verdad Yo a mi marido Les sigo explicando Que los míos fobia Y él no me entiende O sea Si a mí si me das plata Mucha plata Para meterme En un cuarto Lleno de tarántulas No me meto No me Te juro que no me meto Es que me da pánico Me da un ataque Me da taticardia Yo qué sé Yo me muero No sé cómo explicártelo Fobia de las buenas A ver ¿Qué día de tu vida Ha sido más inolvidable? Boludo Debes ser la misma mierda Inolvidable Eh No sé Se repite como la otra pregunta ¿Cuál es la virtud Que más valoras? Ah Soy re graciosa Y muy buena persona Soy muy buena persona Y muy graciosa Y muy linda Pero bueno ¿Cuál es tu palabra favorita? La reputa madre Que te remir parió Es buenísima No es esa sensación Más satisfacera De mandar Para la mierda A otro La reputa madre Que te remir parió Ahí Es espectacular Es buenísimo Pero si no Sushi Sushi boludo Yo digo la palabra Sushi Y oh Me da ganas ir a comprar sushi O alfajor Guastado Mira Una no Ya te dije cuatro ¿Qué deseo aún te queda por cumplir? No tengo ninguno Bueno Tengo una Pero no lo puedo decir Se me cayó Una frutita Tengo una Que no lo puedo decir Que lo tengo que decir después Pero ya está prácticamente Cumplido Tenía tres sueños Ese Ver las auroras Boreales Que ya las vi Y ser mamá Con el tema ese De estar embarazada Y todo el proceso Y parir Y las patitas Y todo eso Que te crece la panza Las tiestas Te sale leche Bueno Lo que ya saben Pero ese No tengo sueños Ahora si Algo que digas Que me lo propongo Me gustaría ir a Egipto Mucho Pero no lo tengo Como un sueño Porque si lo tendría Como un sueño Yo hubiera ido Pero si Me gustaría mucho Ir a ver las pirámides A Egipto Es una Me encanta Eso Y los museos No, no Tremendo A ver ¿Cuál es tu mayor rareza? Rareza Si yo soy perfecta El auto El auto El auto Va bien para arriba ¿De dónde soy rara yo? No sé Tengo todo normal No No tengo ninguna Malformación Estoy espectacular No Te voy a decir algo Lo rara Es que siempre estoy al natural Eso es raro A mí me vienen Y me dicen ¿Nunca te teniste el pelo? Cuando me fui a tener Por primera vez al rubio Me dijo no Ah, te estoy sacando La virginidad del pelo Nos cagamos la risa Con la peluquera Media hora Boludo Y sí Me dice ¿Tenés veinti... Veintinueve años? Sí, a los veintinueve Veintinueve años ¿No te teniste? Bueno Una... La hermana de mi madrina Me quiso probar un poquito acá Las puntas Cuando tenía No sé Dieciséis años Diecisiete No me acuerdo Cuando fui a España Eso no era pintar Eso era pasarme Así el coso Y ya está De ahí ¿Qué es lo que más lamentas? Eso no lo voy a decir ¿Cómo te gustaría ser recordada? Una vez Escuché una frase Hace poco Que decía uno Que seguramente Cuando te mueras Te recordará La generación De tus hijos Y como Si fuiste buena persona Y algo excepcional La próxima Pero después La próxima generación Ya ni te va a recordar Es verdad Mis bisnietos A mí Ni me van a recordar Boludo Una bisabuela Yo no me acuerdo Mis bisabuelas Me acuerdo Porque se me murió Adelante de mis ojos Boludo Pero yo no me acuerdo Yo de eso Pero bueno Que fue una persona Graciosa Que vivió su vida Pleno Y la pasó espectacular No te voy a mentir Es esa ¿Qué riesgo te gustaría correr? No El de venirme a otro país Ya lo corrí Me fui a la mierda Boludo Sin nada Después de separarme ¿Ves eso? ¿Qué ritual diario No podés dejar de hacer? Garchar Boludo Si no garcho Ahora cuando garcho Seamos sinceros Boludo Más ahora Que estoy divina Que volví al cuerpo Que tenía antes Pero bueno Tomar mate Para hablar un poquito En serio Tomar mate No podría Para mí es un ritual Tomar mate No podría No tomar mate Me da un infarto Boludo ¿Cuál es tu bebida favorita? El mate ¿Cuál es el libro Que más recomiendas? No leo Pero ahora estoy leyendo uno Porque a mí los libros No me gusta leer Soy muy impaciente Eso de estar sentada Leyendo Aparte siempre ando Con muy poca energía O sea Tengo energía Pero estoy cansada Cuando estoy haciendo algo Y cuando una vez que me siento Boom El cuerpo se desmaya Pero ahora estoy leyendo Que me compré una lituania El... Aparte porque dicen Que mi marido me dijo Que leer hace bien Para... Para aprender Y perfeccionar el idioma No sé qué Bueno Yo como en el lituano Me lo estoy perdiendo mucho Porque estoy acá Meta hablar inglés Entonces me compré El libro de la biografía De Prince Harry Porque me gustó mucho De Crown Y todo eso Entonces lo estoy leyendo Leí un libro entero En mi vida Porque no tenía otra opción Y ahora estoy leyendo este Y había leído hace mucho Anna Frank También Que no lo terminé Porque se lo terminé Prestando a un amigo Pero sí Me tienen que cautivar Mucho los libros Pero mucho Algo que diga Lo necesito leer Y me paso una beca Cada 10 años Olvídate A ver ¿Cuál es la... ¿Cuál es tu costumbre Más sobresaliente? Muy disciplinada Muy disciplinada Muy disciplinada O sea yo Si está lloviendo Depende Porque la gente Se me dice que soy Aparte Algunos me dijeron No pero a tus hijos Los tenés que amar No voy a decir que me lo dijo Pero digo no Pero ser disciplinada No significa que no ame a mis hijos Yo te estoy diciendo De que si se come Se come No se tira la comida No se juega No haces mierda Se come Y cuando termines de comer Si querés jugar Venga está lloviendo Salimos para afuera Nos vestimos Y nos vamos Y nos tiramos Y nos revolcamos Como chancho En el... En no sé En la tienda Ahí la pasamos bomba Cero problema Pero cuando comemos Comemos Cuando nos bañamos No bañamos Y boludece Nos hacemos Y en el trabajo también Cuando nos reímos Nos reímos Una vez que empezamos a trabajar Cerramos la boquita Y ponete a laburarte Hijo de puta A ver, ¿cuál es tu mayor obstáculo? ¿Obstáculo para qué? Yo no tengo obstáculo Yo los pateo, cero obstáculo para mí ¿Qué te pone activo? El mate, después de la yerba El yerba que hago Y me manda la mierda Es tremendo No sé, eso es droga A ver, ¿qué te da envidia? ¿Envidia? No le tengo envidia, a mí me parece que la envidia Es algo cuando vos sos muy infeliz Cuando sos feliz Y sos muy Carismático, buena persona Te alegrás por los demás No me da envidia, me puede dar envidia de la buena Por ejemplo, yo ahora que tengo hijos Y veo a mis hermanos viajando Yo digo Ah, qué bueno, boludo, aprovechá para viajar Cómo me gustaría a mí también viajar Eso me pasa a mí, ¿entendés? Pero envidia de la buena, no estoy envidiando Ay, hijo de puta, vos viajás y yo no viajo Porque yo elegí ser mamá y yo sabía con lo que venías ¿Entiendes? Pero bueno ¿Qué te sorprende? No, ¿qué te hace reír? Yo, yo boludo, yo miro los videos Editándolos Y me cago la risa de mí misma Editando mis propios videos ¿Entiende el nivel de idiota que tengo? El nivel de idiotés Es tremendo, me encanta ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? Me puso ¿Qué te sorprende? ¿Sorprender qué? Me sorprende, boludo, ver un pijazo así Eso me sorprende Pero si no, no me sorprende Ah, me sorprende también Hablando en serio, boludo Pongámonos en serio Cuando veo No tengo problema No soy lesbiana, a mí me gusta el pene Pero cuando veo una mujer que es muy linda De rasgos y todo Por ejemplo, tengo una compañía de trabajo Que un día vino la hija a entregarle algo De mi edad, un poquito más joven La mujer tiene 50 y algo Y es hermosa la nena Yo dije No, pero tiene todo perfecto Es espectacular A ver, nos quedan las últimas Ah, 40 preguntas me dio la hija puta ¿Cuál es tu bien material más preciado? ¿Tu bien material? Esa es buena Esa es buena la pregunta Algo que diga No, con esto no puedo vivir Algo que digas No me lo toques No me lo toques Algo que sea mío Que no se lo dé a mi marido No, la compo, la agarra Los auriculares también La cámara No sé, no tengo No tengo No hay algo que diga No me lo toques El celular se quiere que lo agarre No sé, no soy muy materialista Me chupa un huevo O sea, no me lo saqué cuando lo estoy usando Eso sí Si lo necesitas Toma, agarralo ¿Qué es lo mejor de tu sexo? No Tranquil Hija de puta Vos que me estás mirando Yo sé Esa pregunta ¿Cuál es tu bien no material Más preciado? Mi familia Por favor Imaginate estar solo Ahora Bueno, hay gente que prefiere estar sola Pero no, mi familia ¿En qué inviertes más tu dinero? Mis hijos Boludo, a la bancarrota Hijos de puta ¿Vos lo saben cuánto salen los pañales? Tremendo Pago como 7 euros No, 7,50 Estás loc Estás mal Y la última ¿Cuál es la mejor herencia que has recibido? Valores Y llegaron Valores 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 Los valores Que me inculcaron Los valores Y... Bueno, por ahora no se murió nada Desgraciado Bueno, nada Preguntas sobre mí Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el video Y... Nada Comenten algo Y nos vemos en la próxima Me voy mañana a Oslo Chao Seguidme por Instagram Perri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!